Música 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 Abiname San Te wari papay sre Dos anguita mone Señor yo besos Te monda mite Oh, hoy, oh, betre We, oh, en asa e Oh, betre Abinu Nono mi fai Oh, yo, ven, Jesús E, tere, a, jas, vere E, tere We, oh, en asa e Oh, hoy, oh, betre We, oh, en asa e Oh, betre Abinu Nono mi fai Oh, yo, ven, Jesús E, tere, a, jas, vere E, tere We, oh, en asa e E, tere We, oh, en asa e E, tere, a, jas, vere E, tere, a, jas, vere